¿Cansado de engorrosas aspiradoras, pesadas o el cable que no llega? ¿Merece la pena cuando se te cae algo pequeño? ¡Claro que no! ¿Y las escobas? Da igual el modelo que uses, no arrastran bien la suciedad. Incluso con muchas pasadas, siempre te quedan restos. EHS presenta Spin & Clean Roller, la escoba con cepillos giratorios y recogedor incluido que acaba con cualquier suciedad de una pasada. Es un nuevo producto de la gama Spin & Clean que te trae en exclusiva EHS. Limpia de una pasada, comida seca, restos húmedos, comida de mascotas, pelos de gato o perro. Con Spin & Clean Roller se te acabaron los problemas. Da igual la superficie, terrazo, azulejo, parqueo o incluso cristal. Spin & Clean Roller puede con todo y sin rayar ni arañar. No deja ni rastro de suciedad. El sistema giratorio de los tres cepillos de Spin & Clean Roller se tragará todo de una manera rápida y fácil. Fruta, maíz, café, acaba con cualquier suciedad. No tiene cables ni bolsas, no usa batería y es muy ligera. Con un solo dedo puedes levantarla. Spin & Clean Roller es tan fácil de usar que tus hijos podrán limpiar el desastre que han causado. El secreto. Sus cepillos giratorios que aunan la tecnología de fuerza centrífuga con la acción de succión y arrastra la suciedad a un recogedor interior. Y vaciarlo es muy fácil, sin tocar la suciedad. En un solo clic ya está vacío. Spin & Clean Roller llega a las zonas más difíciles. Con su cabezal de 360 grados podrás limpiar entre las sillas y mesas más rápidamente, sin ningún esfuerzo. Y gracias a su cabezal abatible también debajo del sofá. Limpia de una pasada esquinas, toca los zorro de pies. Arrasa con la suciedad. Spin & Clean Roller dispone de una abertura suficientemente grande para tragarse hasta un sándwich. Cristales rotos. De una pasada la superficie está totalmente limpia y segura. ¿No es increíble? Además no hace ruido y se puede guardar en cualquier sitio. Acláralo con agua y listo para usar de nuevo. Con Spin & Clean Roller te ahorrarás mucho dinero sin esfuerzo a un precio que es difícil de creer. Llama ahora y por un precio nunca visto podrás recibir en tu casa Spin & Clean Roller. El exclusivo producto de limpieza que limpiará todo tipo de suciedad en una pasada. No dejes pasar esta oportunidad porque este magnífico precio estará disponible por un tiempo limitado. Deja atrás la suciedad con Spin & Clean Roller.